¿Qué es mi destino favorito en Colombia? Siempre va a ser un lugar al que voy a ir y cada vez que voy me enamoro más, me encanta. Tailandia, Tailandia me encantaría conocer, me llama la atención todo, todos sus paisajes, su gente, su cultura, todo me llama la atención.